De ti me quedará la memoria, me quedará la esperanza. La tristeza y unas pocas alegrías, esas alegrías que eran como suspiros en un campo de primavera, imágenes limpias de tu recuerdo, de tus risas y tus enfados y de tantos recuerdos que nos dejaste. Porque, Madame Misman, Tata Zet, para los más cercanos, hoy tú eres mi voz. Y a pesar de los largos inviernos y duros que la vida te dio, siempre fuiste como la primera amapola y la última margarita. Con esa desbordante alegría y ese optimismo y esa manera de afrontar las cosas, a pesar de que tenías que enfrentarte a quienes no pensaban como tú o no te apoyaban. Incluso, incluso así fuiste capaz de perdonarlos. Así que, este es mi recuerdo, mi regalo en Navidad para ti, Tata Zet. Y tu ejemplo, tu vida, hoy quedará aquí, en nosotros, y aquí, en Rousseff, en Jean-Claude, en Thierry, Lord, para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!